Cuando se marea dolores Cuando se quema el amor ... Cuando se inmale a su ve la Cuando se dimante a su ve la Cuando se emman a su ve la Baila 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 sp Bailame oh This rap ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar? Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Enamoré de esta guitarra Que te sepa lo que ha bailado Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Que yo siempre cantaré Ya no siempre cantaré La rumba está gitana Esto solo hace falta Y ya no siempre cantaré Y ya no siempre cantaré